Las personas mayores de 12 años, para primera, segunda o tercera dosis, tienen varias opciones para vacunarse durante este martes 22 de marzo, según los datos del Área de Salud de Pérez Celedón. Comenzando con los EVAIS de Villaligia y San Andrés, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerden que en estos dos vacunatorios, se puede acceder con el sistema de autocitación para tercera dosis. También en el EVAIS de Villaligia, las personas pueden acceder a la dosis en horario hasta las 6.30 de la tarde. Este martes, estarán vacunando hasta las 2 de la tarde en el Salón Comunal de Palmares, Polideportivo, EVAIS de Rivas, Barú y Páramo. En el caso de los menores de 5 a 11 años, este martes 22, se pueden vacunar en el EVAIS de Villaligia, Salón Comunal de Palmares, Polideportivo, EVAIS de Páramo y en el EVAIS de Barú, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.